A la Ministra de Desarrollo Social de la Nación, Alicia, a vos y a tu equipo, muchísimas gracias por estar hoy en la provincia de San Juan. A los intendentes de la ciudad de San Juan y a los intendentes que nos acompañan, muchas gracias por estar, a los ministros del Poder Ejecutivo que nos acompañan, a los legisladores provinciales y nacionales, y quiero especialmente que le demos un aplauso grande a Guillermo Carmona, que es un premio candidato, que es un premio candidato a la provincia de la Nación. Gracias, Guillermo Carmona. Muchas gracias. Queridas amigas, queridos amigos todos, la verdad que hoy no es día más en San Juan. Creo que es un día importante, creo que es un día en donde con mucho poder, con muchas ganas, se pueden mostrar las cosas que se vienen haciendo en San Juan, junto con la Nación y junto con los sanjuaninos, a través de las autoridades que hemos sido elegidas. Porque hablando hace un ratito, y no hago política partidaria que lo desalta, quiero decir a Cristina, que cuando se sienta, siempre se despeja. Y hoy, a todos los que están acá en este salón, y a los que están afuera especialmente escuchándonos, quiero decirles que hay un proyecto político que gobierna la Argentina, que gobierna San Juan, que tiene un pilar, que ese pilar lo heredamos de una gran mujer, como fue Vida, la gran herida para todos. Y es el pilar, es la justicia social. Y que de esto, la justicia, se le agarraron y le agarraron y que allí se ejecuta en todo el país y también en la provincia de San Juan. Por eso, quiero decirle a la justicia, muchas gracias, muchas gracias por estar en la provincia y que le mandé un apretón de hombro, un abrazo, un saludo, un beso grandote a la Presidenta de la Nación, a la compañera Cristina, que se le agarraron y que se le agarraron y que se le agarraron y que se le agarraron. Quiero a todos decirles, a todos por acá estamos, todos, entender a las hermanitas que nos acompañan, también un aplauso para ellas, para las justicias de la Comisión, muchas gracias por estar. Hoy, en esta jornada solidaria, creo que se han puesto de manifiesto cuántos derechos se han recuperado en la Argentina y cuántos derechos se han creado en la Argentina cuántos planes sociales se han hecho y se han creado en la Argentina y cómo los argentinos, conducidos por personas de carne y hueso que saben lo que es la solidaridad social, que no es la dimosma ni mucho menos, la solidaridad social es la presencia efectiva del Estado tendiendo la mano donde esa mano hace falta. Por eso, muchas gracias por los convenios, por los subsidios, por la movilidad para gatos, por los instrumentos musicales para nuestra Escuela de Luz y para la Universidad Nacional. Muchas gracias, muchas gracias por las casi 600 nuevas pensiones para los que no pueden trabajar y tienen el derecho que está en los medios que es donde la dice y los puede ayudar. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias a Alicia. Quiero decirle a todos que en esta provincia de San Juan, también desde que Néstor y Cristina condujeron y conducen la Argentina, hemos seguido estas políticas sociales. Hemos seguido estas políticas sociales porque sabemos que lo fundamental es estar donde hay una necesidad y donde hay una necesidad tiene que ver con el desarrollo social y ahí hemos estado, nación y provincia juntos. Por eso no debe haber un fincón de San Juan ni un fincón del país en donde no esté la presencia solidaria del Estado. Quiero decirle a todos una reflexión que hacía esta mañana con Guillermo y que la había hecho en alguna oportunidad. Hay muchos que hoy vienen o quieren venir en nombre del cambio. Nosotros decimos que somos o intentamos ser la mejora permanente y que toda mejora implica un cambio. Por eso también nosotros somos el cambio. Pero sale una cosa, pero sale una cosa, no todos los cambios son buenos. Por eso hay que tener cuidado, hay que mirar siempre para adelante. Hay futuro, como dice Alicia, lo mejor tiene que venir también y tiene que venir sobre la base de lo que hemos sabido y hemos sido capaces todos juntos de construir en la provincia y en el país. Está la mejor plataforma, está ese Estado solidario y lo que tenemos que hacer es no retroceder. No vamos a retroceder, no vamos a retroceder porque si algunos quieren cambiar su pretexto de mejorar alguna de las cosas que dicen, tienen que tener cuidado porque los esfuerzos no deben caer sobre los sectores más humildes de nuestra sociedad que tienen derechos y que no estamos dispuestos a que se despegúne. Por eso, señora Ministra, la mejor de las bienvenidas a esta provincia. Les recibimos con los brazos abiertos, como lo hemos hecho siempre, a vos, a tu equipo y a cuantos compañeros de ese ministerio ha estado en San Juan y que trabajan todo a todo con el Ministerio de Desarrollo Humano de San Juan que preside el Ministro Daniel Morina. Para ellos y para ellos también, les doy un gran aplauso de mis conocimientos, de todos ustedes. Pero para terminar y para que podamos escuchar a Alicia que sin duda abriendo a ella, tenemos el mejor de los esfuerzos de Néstor y sabemos que habla también en nombre de Cristina. Que son, que son, que son, que se crearon este proyecto nacional, esta doctrina nacional que crearon al General Juan Perón por nuestra compañera Evita y que hoy se recrea con Néstor y con Cristina en un proyecto político que quienes vivimos en este país, en esta provincia, somos responsables de su comunidad. para todos. A todas guarientes, muchas gracias, muchas fuertes, felicienos en la Munición, felicienos en el mercado de los alertos, precisamente por las cuentas y viviéndonos el centro y Backgroundos. Gracias.